Años para que esto se pudiera cumplir, tal vez nosotros que vamos en octavo no vamos a poder utilizarlo por ejemplo para hacer educación física todavía, pero tal vez vamos a tener la oportunidad de licenciarnos ahí. Cuando íbamos a hacer educación física pasábamos frío en la mañana, en invierno, se mojaba la cancha, pero ahora con los fondos para crear el gimnasio, poder ser más cómodo. Así tomaron los estudiantes de la escuela Los Arrayanes de Pucón la noticia de la nueva construcción del gimnasio que esperaron por años se concretara y que tras la visita del Ceremi de Educación, Marcelo Segura, se transformara en una realidad en los próximos meses. En términos de inversión son 210 millones de pesos que van directamente a dejar el gimnasio de una manera óptima para que nuestros niños puedan realizar sus clases de educación física fundamentalmente y actos de tipo artístico-cultural y tanta actividad que se realiza en un colegio. Colegio que fue creado en el año 2002 y que hoy cuenta con una capacidad para 330 alumnos desde prebásica hasta octavo y que ha enfrentado grandes desafíos en la comuna de Pucón y donde la infraestructura de un gimnasio pasa a ser mucho más que un espacio para hacer deporte. También se pueden realizar actos así más cómodamente. Ya es la hora que tengamos el gimnasio, podría ser más cómodo hacer la educación física y los talleres transescolares y para los que vienen va a ser mucho mejor. El proyecto tendrá un costo cercano a los 210 millones de pesos y contará con una carpeta acrílica, graderías, equipamiento y una completa aislación térmica, el cual lo convertirá en uno de los mejores recintos de la comuna. Según lo que confirmó el director del establecimiento, en aproximadamente cuatro meses deberían comenzar las obras y sí o sí inaugurar el año escolar 2018 con un nuevo gimnasio en la Escuela Los Arrayares de Pucón.